Ahora vas a conocer dos estrategias ocultas de lenguaje corporal que van a aumentar tus auspicios. Muchos networkers no auspician más prospectos por su falta de congruencia. Mira, la congruencia está basada en lo que tú dices, que son tus palabras, y tu lenguaje corporal, que son tus gestos, tu mirada, tu postura. Y lo que ocurre es que muchos hablan y hablan enfocando sus presentaciones en que tienen una gran oportunidad de negocio, que si la compañía, que si el producto, que si las comisiones son bien altas. Pero ¿qué ocurre? Que al dar su presentación a algo tan simple e importante como lo es la congruencia, o sea, su tono de voz y su lenguaje corporal, lamentablemente proyectan lo contrario. Y lo que ocurre es que esa falta de congruencia provoca que los prospectos no crean en lo que les estás presentando. O sea, que ellos no creen que es real. Y muchas veces esa es la causa principal para dudar de que tu negocio y de ti. Y es por eso que la gente no se inscribe en el negocio. Y este mismo efecto negativo se repite cuando estamos dando una presentación de uno en uno, o cuando estamos en la casa, o cuando estamos en el hotel. Es por eso que la primera estrategia es que nuestras palabras deben ser congruentes con nuestro tono de voz y nuestro lenguaje corporal. Ejemplo, digamos que estás dando una presentación de tu oportunidad de negocio a un público. Y estás hablando de que la empresa está en crecimiento constante, que está en momentum. Entonces, debes ser congruente. Y tú lo logras aumentando. Mientras vas diciendo eso, tú aumentas tu tono de voz. Y a la vez estás mirando a tu prospecto directamente a los ojos con una sonrisa en tu rostro, acompañado de tus manos apuntando hacia arriba. Te vas dando cuenta, por ejemplo. Te lo voy a repetir. Si vas a decir que tu compañía está en momentum y que están creciendo las ventas, entonces tú lo vas a hacer de esta forma. Vas a decir, y la compañía está en momentum y nosotros estamos entrando en momentum y las ventas están creciendo. Te vas dando cuenta. Fíjate que estoy usando mi lenguaje corporal. Estoy diciendo que están creciendo. Estoy usando la mano. Estoy hablando con entusiasmo. Estoy proyectando, mirando a los ojos y estoy con una sonrisa. Nuestra compañía está en momentum y estamos creciendo. Las ventas están aumentando. O sea, que todo tiene que... Tú imagínate que te lo diga. Y nuestra compañía está creciendo y estamos en momentum. Y no me estoy moviendo y no estoy usando lo más potente que es el lenguaje corporal. Así que se pierde la congruencia ahí. Igual si estás hablando del producto. Digamos que el producto es sabroso. Entonces, tú tienes que acompañar tu tono de voz y tu lenguaje corporal que sea congruente. Vamos a suponer que estás hablando de una rica malteada que tenga tu empresa cualquier producto. Pues aquí tengo una. Por ejemplo, tú vas a decir, y esta malteada sabe rica y deliciosa. Te vas dando cuenta. No es lo mismo decir, y aquí tenemos una malteada rica y deliciosa. A decir, aquí tenemos una malteada que es rica y es deliciosa. Te vas dando cuenta de la diferencia en el lenguaje corporal. Y eso es lo que va a hacer que conectes tu mensaje con tus prospectos y se inscriben. Y la segunda, la otra razón por la cual hay pocos auspicios, es que los networkers comienzan a hablar y hablar sin conocer cuáles son las necesidades de su prospecto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo que provoca es que los prospectos pierdan el interés por tu oportunidad de negocio. Porque una de las mejoras técnicas para ser efectivo al hablar en público es conocer primero lo que las personas de tu público necesitan. De la misma manera, cuando primero conoces lo que tus prospectos necesitan, entonces tú logras conectar mejor con ellos. Y tu presentación se convierte en una muy atractiva y muy irresistible para ellos. El resultado va a ser más auspicios. El aumento en los volúmenes y el aumento en tus comisiones. Así que las mejores presentaciones son cuando el presentador interactúa con los prospectos. Porque esto es lo que logra una conexión especial y provoca que los prospectos tomen la acción de inscribirse contigo en el negocio. Es por eso que siempre se repite y se repite que nosotros debemos convertirnos en unos profesionales de la oratoria. Porque nosotros los networkers vivimos de saber comunicarnos correctamente y conectar con el público. Así que tú vas a estar notando que los más que generan ingresos en esta profesión, que por lo general son el 99%, son los mejores oradores. Así que amigo, te digo, existen técnicas probadas, desconocidas por la mayoría de los networkers, que tú puedes aprender. Y las puedes aprender en solo varias horas, para que tú seas más efectivo y tus presentaciones sean magnéticas e irresistibles. Amigos, si quieres aprender de cómo lograr que tus prospectos te pidan de rodillas, que tú los inscribes en tu negocio de red de mercadeo, te recomiendo que asistas a mi próximo taller que hablo sobre cómo proyectarse al hablar en público como un profesional y ser un orador de clase mundial. Este taller es el único que existe específico para esta profesión de red de mercadeo, que es 100% en español. Amigos, si realmente quieres multiplicar tu poder de influencia y mejorar tu proyección frente al público, créeme que este taller te garantizo que tú y tus líderes lo van a necesitar y van a querer asistir. Así que visita ahora mismo www.expertohablandoempublico.com y regístrate en el próximo taller. Así que con esos dos mensajes te dejo, siempre deseándote lo mejor. Tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito.